Los Estados Unidos de América hoy son una gran nación, la primera potencia mundial, más de 300 millones de habitantes, y casi todos ellos llegados de cualquier parte del mundo. Una nación impresionante. Y como todas las potencias, tuvo una forja, una forja donde héroes, villanos, soldados, indios, vaqueros, lucharon, pugnaron por la prevalencia, por el dominio del territorio. Un país inmenso, que tuvo su momento de colonización, de conquista, en el lejano ya siglo XIX, con un epicentro máximo, el oeste, al oeste del Mississippi, la última frontera. Aquella que conquistaron miles de pioneros, deseosos de iniciar una vida nueva. Primero fue la rebelión de las trece colonias británicas. Luego llegaron las guerras, en las que fueron expulsados, paso a paso, franceses, ingleses, españoles. Finalmente, los nativos de aquella tierra, los auténticos dueños de aquella tierra, los indios, fueron doblegados, masacrados, exterminados y reducidos a las reservas. Fuente de promisión para cientos de miles de europeos, que llegaron en ese siglo XIX, dispuestos a triunfar, dispuestos a conquistar la gloria. O simplemente un pedazo de terreno, una granja, un lugar donde fomentar sus pasiones, sus anhelos, su intuición de vida. Durante el siglo XIX, esos colonos empujaron, empujaron y con fuerza, hacia el oeste, esa frontera establecida más allá del río Mississippi. Tierras vírgenes, dispuestas a ser cultivadas, dispuestas a ser pastoreadas, dispuestas a servir como impulso inicial para una gran nación, para un gran país. Pero todo aquello costó sangre, muchísima sangre. Guerras fratricidas, como la guerra civil de secesión, el norte, frente al sur, el norte industrializado con 22 millones de habitantes, frente al sur agrícola, con apenas 9 millones, de ellos 3, esclavos negros. Durante 4 años, más de 4 años, los norteamericanos se mataron entre sí. 700.000 muertos sobre el campo de batalla, 600.000 del norte, 100.000 del sur. Los estados suleños tuvieron que asumir su nueva condición y se integraron a duras penas en la unión. Pero las tropas sudistas, las tropas rebeldes, al ser desmovilizadas, dieron como resultado miles de hombres sin oficio ni beneficio. Más de 100.000 de ellos fueron hacia el oeste y buscaron allí su fortuna. Era el tiempo de los pistoleros y muchos de ellos pasaron a la historia. John Wesley Harding, 44 víctimas en su haber. Le llamaban dedos fríos. Impecable a la hora de batirse en duelo. Su mayor logro, derribar a 5 mexicanos en un combate singular. Jesse James, un confederado convertido en forajido junto a su hermano y su banda que también murió víctima de una traición. Pero en especial brilló con luz propia la figura de un niño. Un joven que con apenas 20 años dio mucho que hablar a la prensa sensacionalista de aquellos tiempos. Su nombre era William Booney, más conocido como sobre su lugar natal unos nos hablan de la eterna Irlanda. Sería un inmigrante irlandés quien en compañía de su familia viajó hasta los Estados Unidos buscando mejor vida. Otros afirman que nació en Nueva York allá por 1859. Su madre, Catherine McCarthy, se inscribió en 1868 como viuda de Michael McCarthy. Por eso, sabemos que se pedía McCarthy, pero era el único dato disponible sobre el padre, no se supo nada más, y que tenía un hermano llamado Joe. En aquellos años rigurosos, siempre al borde de la mendicidad, siempre al borde de ser un revoltoso, siempre al borde de la hambruna, William fue creciendo en las calles de Nueva York. Qué curioso, ¿verdad? Siempre asociado al oeste, pero fue Nueva York el lugar en el que aprendió sus primeras artes. Y en esos primigenios años de William McCarthy, la verdad es que sabemos muy poco, algún internado, algún centro, siempre se escapó de ellos, William estuvo escapando toda su vida. Pero tenemos el dato que en 1870, su madre Catherine y su hermano Joe con William marchan a Wichita para intentarlo de nuevo. En Nueva York no había oportunidad. Pero en Wichita sí, y montaron, crearon una lavandería y en ella trabajaron los tres integrantes de la familia. Y parece que no les fue mal que incluso pudieron montar un pequeño negocio, tener una granja y soñar con un próspero futuro. La madre conoció a un buen hombre, a William Henry Harrison Antrin. Y con él se casó el 1 de marzo de 1873. Un hombre honesto, un hombre leal, que enseguida se hizo con la amistad de sus hijos adoptivos. Dicen que William adoraba a su padrastro. Pero por desgracia, la tuberculosis se apoderó del alma del cuerpo de Catherine y el 16 de diciembre de 1874 fallecía. La felicidad quedaba rota. William Henry Harrison Antrin se desentendió de los pequeños y buscó mejor oportunidad en el terreno de la minería. El contacto fue cada vez más espaciado. Y William tenía tan solo 15 años. 15 años y necesidad de sobrevivir, necesidad de aventuras. Y así llegamos al año de 1875. Aquí se inscribe su primera fechoría. Primero había robado unos kilos de manteca, fue detenido, pero como no tenía antecedentes y era tan joven, enseguida fue puesto en libertad. Malvivió por las calles de Silver City, su nueva ciudad a la que había llegado con su madre y su padrastro. Y por allí se le vio deambular. Y al poco se le vio unido a los maleantes de la zona. Uno de ellos, Sombrero Jack, se convirtió en su mejor amigo. Junto a él perpetró su primer golpe, su primera hazaña de delincuente. Fue en una lavandería china donde los dos entraron para robar unos ropajes, unas ropas. Sombrero Jack se escapó, pero William McCarthy fue detenido. Detenido y llevado a la comisaría de la época, a la cárcel, a la pequeña cárcel de la localidad de Silver City. El comisario, el sheriff, quiso darle un escarmiento, era muy joven y le puso a limpiar los pasillos del penal, de la pequeña cárcel. William no soportó aquella situación, vio una chimenea y por ella se deslizó hasta conseguir huir. ya comenzaba a hablarse de él. Se decía que era un chico inquieto, era un chico nervioso, eso sí, muy amigo de los que iba encontrando, con los que se iba topando, pero ante todo rebelde, ante todo insumiso, no le gustaba obedecer. William McCarthy escapó, se hacía llamar Henry Antrin, recordando a su padrastro. Y en ese año de 1875 se daba inicio a su era de auténtica épica, de auténticas aventuras. Comenzaba a gestarse la leyenda de Billy el Niño. Se escapó a Nuevo México y allí trabajó, dicen, para el ejército, para el ejército norteamericano, trabajos de mala muerte, donde apenas conseguía sobrevivir, lo que le empujó a ya iniciar sus primeras hazañas como cuatrero. Empezó a robar ganado, muy joven era todavía. Pero esto no era nada para lo que iba a llegar en agosto, el 17 de agosto de 1877. No había cumplido los 18 años. Se encontraba en la localidad de Granham y en la taberna del pueblo, en la tabernucha del pueblo, pues quiso cruzarse, quiso el destino que se cruzara con la vida de un maleante, un hombre de malvivir, al que llamaban, bueno, Ventoso Cágil. Como os digo, William era muy nervioso, no soportaba las afrentas y parece que Ventoso se metió con el muchacho. Le increpó de alguna manera, le molestó y los dos se enzarzaron en una pelea. De los puños pasaron a las miradas fijas. Ya por entonces, las cananas de William colgaban bajas. Ventoso intentó desenfundar, pero William era mucho más rápido y le pegó un tiro en el vientre. William, espantado por lo que había hecho, era su primer hombre batido, huyó del lugar. Ventoso murió al día siguiente. Dicen los expertos que si William se hubiese dejado detener, y hubiese acudido a juicio, seguramente lo hubiesen absuelto por haber sido en defensa propia. Pero no quiso esperar a esa sentencia y prefirió la escapada. Una vez más, la leyenda de William iba incrementándose. Apenas tenía 18 años y ya había matado a su primer hombre. dice la historia que William Booney, así se hizo llamar desde entonces, mató a 21 hombres. Los datos oficiales nos hablan de tan solo 5 y en tioteos múltiples. Pero ya sabéis que la prensa, que el populacho, que la gente, quiere héroes. Héroes y además con grandes gestas. Por tanto, el número de víctimas iba aumentando día tras día, mes a mes. William Booney era el hombre más buscado de la zona. Era el enemigo público número uno. Y toda suerte de crímenes, de asesinatos, iban siendo imputados. Él no rehusaba de esa condición y se iba juntando con pillos, con maleantes de cualquier clase, de cualquier estofa. Viajó a Nebraska y allí, en Lincoln County, un villorrio de apenas 400 habitantes. Hoy en día esa ciudad tiene 250.000, pero entonces eran 400. Eso sí, todos implicados en alguna gresca, en alguna pendencia. Había traficantes de armas, traficantes de alcohol, ganaderos sin escrúpulos. Lincoln County era un vergel para la ganadería. Principalmente para dos grandes magnates. John Chisholm, a Chisholm le conoceréis porque en 1970 John Wayne protagonizó una película encarnando a este personaje curioso, a este ganadero del oeste norteamericano. Bueno, pues por un lado estaba John Chisholm, pero por otro estaba John Henry Toulston. Y eran enemigos acérrimos. Se dice que Chisholm contaba con más de 80.000 cabezas de ganado. 80.000 vacas que pastaban por aquellos lares. Bien, pues para delimitar territorios y sobre todo para asegurarse la prosperidad, estos ganaderos contrataban bandas. Bandas de forajidos, bandas de pistoleros. Y por allí circulaba Jesse Evans. Jesse Evans era un hombre muy popular, un hombre veterano, con una banda que podía oscilar entre los 15-20 efectivos. En esa banda, por ejemplo, estaba un tal Buffalo Bill en sus tiempos de mocedad. Bien, pues William Booney llegó a la zona y se alistó en la banda de Jesse Evans. Y por aquel tiempo Chisholm contrató a Jesse Evans en sus cuitas con Tulston. Estamos a punto de ver cómo se daba paso a uno de los capítulos más celebrados, uno de los capítulos más difundidos en la historia de todo el oeste americano. Me refiero a la guerra de Lincoln County. Los pistoleros de una y otra facción siempre acababan en zarzados a tiros, en peleas por las lindes, por los territorios, en la defensa del ganado, en la defensa de los que les contrataban. Y como ya sabemos, William Booney, ya conocido como Billy el Niño, así llamaban todos a él, le llamaban el Niño, porque era muy joven, era el más joven de la banda, pues discrepó con Jesse Evans, discrepó con Chisholm y se pasó al otro bando, se pasó al grupo de Tulston. Nos encontramos en junio de 1878, la situación está al límite. un comisario llamado William Brady ha sido asesinado, se dice que ha sido el Niño, la cosa está que arde y finalmente las dos bandas se encuentran en una vieja granja, durante cinco días las dos facciones se disparan entre sí, cinco días de tiroteo incesante, varios muertos, la granja sale ardiendo, sólo el ejército, sólo una columna del ejército norteamericano es capaz de aplacar, de sofocar la situación y disolver los grupos, pero cinco días que dejan aquel terreno lleno de sangre, lleno de muertos, Billy el Niño huye del lugar, se le atribuyen varias víctimas, dicen que es el más rápido de aquel grupo que ha disparado con absoluta, con absoluta frialdad sobre sus oponentes, se hablan de varios muertos, pero William Booney lo único que quiere es huir de aquel lugar, tiene ya una idea en su mente, crear su propia banda, su propio grupo de pistoleros. Durante meses merodea aquellas latitudes y algunos, algunos se le unen, siempre se habla de diferentes nombres, pero el único constatado como fiel amigo, como alter ego, como leal aliado es Tom O'Follin, y junto a sus camaradas, pues da algunos golpes, vuelve, vuelve a ser cuatrero, vuelve a robar ganado, ¿y a quién empieza a robarle ganado? Pues a John Chishun, John Chishun pone precio a la cabeza de Billy el Niño, muchos cazarrecompensas se acercan al lugar, todos quieren capturar al enemigo público número uno, y por si fuera poco, la prensa amarilla, la prensa sensacionalista, le da muchas columnas, utiliza mucha tinta para hablar de Billy el Niño, el nuevo héroe popular. En 1880, un antiguo cazador, un traficante de pieles, un hostelero, llega a la zona, y se reconvierte en comisario, el nombre es Pat Garrett, los hispanos, los mexicanos de la zona, le conocen como Juan el Largo. El objetivo principal para Pat Garrett es Billy el Niño, capturar a Billy el Niño y cobrar fama gracias a eso. Y es en abril de 1881 cuando Billy el Niño es capturado. Se celebra o se va a celebrar un juicio, un juicio en el que le condenan a morir en la horca el 13 de mayo de ese mismo año. Billy es internado en un lugar adecuado, la cárcel era bastante insegura y por eso habilitan un almacén donde se celebraban juicios para internarle a la espera de la sentencia final. En una de esas noches donde le sacan para ir a cenar en un hotel, Billy solicita ir al servicio. Los comisarios acceden, le piden a uno de los ayudantes que le acompañe al servicio, y Billy que tenía las muñecas muy finas logra zafarse de sus grilletes logra abalanzarse sobre ese ayudante extraerle el revólver de su cartuchera y pegarle un tiro. Se deshizo de él. Más tarde avanzó hacia el despacho de Pat Garrett. De él extrajo una escopeta, una escopeta de dos cañones. La cargó con cuidado y esperó una buena oportunidad para escapar del lugar. Otro ayudante se percató del hecho, se acercó y desde la ventana del despacho Billy, el niño, disparó su escopeta. Los plomos se incrustaron en la cabeza y en el pecho del ayudante, dos muertos en apenas cinco minutos. Un camarero de origen alemán que trabajaba en el lugar le proveyó de un caballo y le indicó el camino por el que salir. Billy, el niño, escapaba una vez más. Pat Garrett estaba furioso. Su principal enemigo se le había escapado de entre las manos y encima había abatido a dos de sus mejores ayudantes. Se rumoreaba por la zona que Billy quería huir a México para dar rinda suelta a una nueva vida, que se quería dedicar al tráfico de alcohol o quería montar una granja ganadera. Eso es lo que quería hacer. Pero lo cierto es que no abandonó aquella zona. Billy el niño siguió, siguió deambulando por los territorios próximos a Fuerte Summer. Finalmente, la traición quiso que Pat Garrett localizara el lugar exacto donde se escondía Billy el niño. Era una vieja hacienda mexicana. Allí le custodiaban, allí le protegían, allí le alimentaban. Billy el niño tenía numerosos amigos entre la comunidad mexicana. Pero un traidor delató su posición y Pat Garrett en compañía de algunos ayudantes se acercó al lugar. Era el 14 de julio de 1881. En aquella noche Pat Garrett se internó en la hacienda. Eligió un sitio idóneo para esperar a su víctima. Se escondió en una habitación donde había una cama en unos muebles antiguos y allí esperó pacientemente. En mitad de la madrugada vio acercarse a ese sitio una sombra. Nervioso desenfundó su pistola apuntó a la sombra y disparó. No quedó convencido con ese primer disparo. El fogonazo de la pólvora le molestó, le incomodó y optó por un segundo disparo. La sombra desapareció. ¿Qué había ocurrido? Con presteza los ayudantes de Pat Garrett entraron en el lugar y con una vela dieron iluminación a la estancia para comprobar que el muerto, que el fallecido era William Booney, era Billy el niño. Un tiro se había incrustado por encima de su corazón. La leyenda había muerto. Billy el niño había sido víctima de Pat Garrett. Al día siguiente le enterraron. Los mexicanos le rindieron honores. Daban el último saludo a aquel muchacho de 21 años. Y desde entonces la rumorología. ¿Realmente Pat Garrett le mató? ¿Acaso no había escapado a México? Billy el niño sigue vivo, decían los mexicanos. Sobre olas está